Una tierra llamada ideología es una generación de soñadores a la cual pertenecía Farideh porque ella era una activista política y desarrolla mucho el arte político, lo que pasa es que lo hace con una estética muy sutil. Este título parte del segundo capítulo de Rabbit in Wonderland que se presenta en Tabacalera y mezcla el protagonista de toda la serie que se llama el Conejo Blanco, que lo saca de Alicia en el País de las Maravillas. A raíz de su título nuevo que es Conejo en el País de las Maravillas, narra la historia de Irán en la segunda mitad del siglo XX. Todo lo que va pasando, cómo es la tierra, el País de las Maravillas, donde todos los conejitos que representan al pueblo iraní y a la propia artista también son los miedos de Farideh y su reacción de inseguridades y sus movimientos nerviosos por lo que está pasando en su país, porque no entiende nada realmente, como el Conejo de Alicia, que no entiende nada. Luego hay un personaje que ella admira mucho, que con ello enlazo las dos salas, estudios y la fragua, que es el que estamos viendo aquí detrás, que es el primer ministro iraní, Mossaget, que para ella es un icono como lo que es el padre de la patria y realmente lo que debería ser Irán desde el punto de vista de sus gobernantes. A parte de su parte de activismo político, sobre todo, que es lo que le toca expresar, porque es lo que le toca vivir realmente. Ella pertenece a la generación de mayo del 68, es una persona que está muy comprometida políticamente, por la generación en la que nace. Pero las raíces del arte en Farideh vienen de la naturaleza y vienen desde una ideología que va mucho más allá, es milenaria y es la idea de la naturaleza en el zoroastrismo, de cómo el hombre nace de la propia naturaleza, cómo la naturaleza es igualitaria, más importante incluso que el propio ser humano. En realidad la temática es lo de menos, lo que le interesa es conceptualizar y abstraer las ideas que tiene. Entonces empezamos en esta muestra por unos dibujos que son muy sutiles, que son unos esbozos abstractos, porque en ese momento ella ya estaba aprendiendo a pintar en Frankfurt, hasta que lo puedes ver aquí, pasa de un árbol muy figurativo a la descomposición, que es el último cuadro que está ahí colgado. Pasa por elogiar a los grandes poetas místicos y medievales de su país, como Rumi, al que le dedica la única escultura que hay en la muestra, a través de este barril, que es muy de acero inoxidable, digamos una estética muy contemporánea, y lo que hay dentro del barril es pura belleza, es la abstracción de una frase de un libro de Rumi que se llama Hunting the Moon, que está intentando atrapar a la luna y siempre coge su conejo, que es un poco el fetiche de los últimos años, su icono para materializar las ideas que tiene. Encuentro que cualquiera que le dedique, que no vea la exposición rápido, sino que le dedique su tiempo, que lea los textos para introducirse en un mundo que es mucho más allá de lo que parece que es, porque no es solamente un conejito que está recorriendo un lienzo, que ya desde el punto de vista técnico es muy novedoso, esa combinación que hace de utilizar las pinturas como soportes o como escenografías, lo que está contando es impresionante y la forma de cómo lo está contando es todavía más impresionante. Solamente el saber que se pueden hacer más cosas en arte es muy sugerente y con eso ya merece la pena la visita. Gracias. 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 Gracias.